En la industria del plástico muchas veces se requiere de piezas complejas y gracias a la tecnología de rayos láser ya no es necesario destruirlas ni desarmarlas. Realizar la medición de una pieza, incluso de su interior, ahora es posible con la tecnología de rayos X. Tradicionalmente la tecnología de rayos X era utilizada en pruebas no destructivas con el fin de detectar defectos en determinadas piezas. Ahora esta tecnología se ha incorporado al ámbito de la metrología con aplicaciones que permiten conocer la estructura y las características de un componente por dentro y por fuera, analizarlas e incluso medirlas sin tener que romperla, cortarla o desarmarla, como tendría que hacerse con equipos como los microscopios y las máquinas de coordenadas. Este tipo de tomógrafos es de menor tamaño y costo y son útiles para analizar componentes de plástico y electrónicos.